hola 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 qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a otro vídeo de yo yo fernández yo yo 308 en twitter y bueno aquí me tenéis en mi iphone pues para mostrar las aplicaciones que tengo en mi iphone a fecha de hoy este es un vídeo que me había pedido un compañero por twitter creo recordar víctor moreno por barcelona hace ya bastante bastante tiempo de reconocer y bueno hace dos o tres días me lo volvió a sugerir si iba a hacer un vídeo de que tengo mi iphone y he decidido hacerlo y en un principio iba a hacerlo con cámara y la pantalla del iphone pero no doy bien a cámara no sé hablarle a la cámara tengo la misma la misma expresividad que un palo que una piedra y no sé me veo como un poco como decirlo me veo un poco cateto cuando le hablo a la cámara y aquí tenéis mi iphone me hayos con el fondo de de ping de ping en yo linux de todo y la viña del señor esto es compatible y bueno voy a mostrar así un poquito por encima las aplicaciones que uso como frecuencia las que tengo no que tenga aplicación en bomba no sé de posting pero bueno eso no es un usuario normal y corriente sencillo ya es lo que más o menos uso son aplicaciones sencillas porque el vídeo aparte de por la petición del amigo víctor porque de qué es lo que tengo mi iphone no es mi android porque bueno además de este del iphone este es el 7 plus tengo dos terminales con android un nexus 5x y un si a mi mi 5x pero prácticamente no tengo ninguna aplicación instalada más allá de las que trae el propio android como me suenan las tripas por cierto no he cenado todavía como el iphone es el terminal que suelo usar ahora en mi día a día pues es donde tengo todo todas mis aplicaciones de uso habitual y bueno de fila superior a inferior iré haciendo un breve comentario de cada una obviamente no las aplicaciones que contengan información personal sensible no las voy a abrir no lo voy a mostrar como es lógico y bueno vamos a ver qué es lo que tengo yo por aquí en la fila superior cámara reloj calendario y fotos todos sabemos para qué sirven no hace falta explicar ajustes la siguiente la app store la tienda de aplicaciones de apple también entráis debo decir que es bastante bonita comparada con lo que había en versiones de ios anteriores no tenemos la pestaña hoy juegos yo no juego así que nunca dentro aquí aplicaciones bueno tenemos de todas las aplicaciones de todas las clases y de todos los colores y de todos los precios actualizaciones todo lo que se me ha ido actualizando mucho cosa de mucha cosa de google y por si quieres buscar no tenemos aquí las tendencias de este país nuestro llamado españa y qué más tenemos vídeos no suelo entrar a la aplicación vídeos porque no hago vídeo prácticamente facetime si lo he probado con mi familia lejana es decir lejana por por tierra de por medio no porque sea de parentesco y va bien va bien si tiene buena conexión de wifi o de 4g si tiene conexión regulera y o el wifi te llega regulero pues te ve regulero dentro de facetime fila de abajo aplicación mapas no la suelo usar uso google google maps así que por costumbre no sé nunca ha usado mapas o es decir esta aplicación de en de apple el tiempo notas alguna vez suelo usar notas tomar algunas notitas que otras recordatorios pues si nunca la ha llegado a usar en el año y dos meses y otras meses que tengo el iphone nunca ha llegado a usar recordatorios aquí tengo una carpeta que se llama hay cosas porque hay cosas dentro hay cosas y bueno de todas estas he usado por ejemplo ibooks que si he comprado tres libros digitales y bueno y una aplicación gratuita el libro de arriba ponte al mando del listado para macos y para ellos de carlos burges el redactor dueño de facmas.com un libro muy recomendable si queréis investigar sobre el dictado en ellos y en macos no recuerdo el precio otras 4 o 5 euros por ahí por ahí más o menos el segundo manual del usuario del iphone es gratuito se descarga de la propia tienda de apple el tercero servidores nas en tu vida digital del amigo josé manuel ramírez es un experto en servidores nas autor del podcast cultura nas además josé es andaluz como yo josé manuel ramírez y a quien le compré el xiaomi mi 5x un gran un gran teléfono el precio del libro de josé manuel ramírez servidores nas no recuerdo 5 6 7 8 9 10 euros por ahí por ahí yo no tengo un servidor nas pero sí dentro del libro algunas cositas que me interesan y por eso lo compré abajo del todo el podcasting así lo hago yo el libro del gran emilcar emilio cano el podcaster de referencia aquí en en españa que no lo conozcas porque realmente no quiere es un libro que ya tiene sus años pero que va actualizando de vez en cuando el precio tampoco recuerdo 3 4 5 euros por ahí por ahí más o menos el siguiente salud no lo ha configurado si entro me salen los datos los datos estándar lo que han dado hoy 12,7 kilómetros 20 mil 197 pasos y una equivalencia de 41 pisos subidos pero no le he llegado a meter mis datos para que me diga no sé más cosas no como ritmo cardíacos etcétera 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 no soy muy muy de eso soy demasiado cateto para eso la aplicación mail de correo la de apple no la ha llegado a abrir todavía jamás en el año pico que tengo el iphone bolsa guaya casan watch lados de las dos de abajo a la derecha si soporte de 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 apple le hace cualquier consulta y te llaman al instante segundos y la apple store de la aplicación para comprar cosas pues desde el propio iphone no sé si vamos a entrar aquí dentro de iphone y tenéis el 10 el 8 el 7 el 6s el s el s o accesorios bueno esto watch como no tengo apple watch ni creo que lo tenga pues tampoco lo he usado nunca a la derecha itunes store nunca ha entrado calculadora en la carpeta extras pues tengo brújula consejos notas de voz la suelo usar cuando se me ocurre algún tema para el blog o algún tema para un audio algún tema para un post o lo que sea si es algo rápido la tomo desde aquí en vez de escribir con el dedito porque yo soy muy lento escribiendo pues lo que hago es tomarlo en forma de notas de nota de voz y para grabar en podcast pues ya tengo audios largos tengo otras aplicaciones no contactos amigos y buscar productividad aplicaciones propias y puras y duras de apple las he abierto por curiosidad pero nunca 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 he llegado a usarlas y son aplicaciones que pesan bastante sobre todo la de garras van y la de imovie en number page que note imovie garras van y itunes no ha llegado a usarlas tampoco me ha dado por borrarlas borrarlas ahí están no porque mi iphone 7 es de 128 gigas tengo espacio de sobra y bueno archivos que sería como un finder para icloud yo tengo la cuenta de icloud de 50 gigas que son 0,99 céntimos repito 0,99 céntimos al mes tenía la gratuita de 5 gigas y medio y medio por por comprar esta que es un euro al mes menos menos un céntimo y no es que suba cosas importantes es decir subo fotos de yo que sé de un perro de una carretera de un árbol ya sabéis tonterías de estas y bueno pues por si me hacía falta en guardar cosas pues la tengo ya que tengo un mac mini y tengo un iphone pues en vez de comprar otra nube que mejor que la de la propia apple aplicación nativa de podcast podcast de apple si es suficiente por si queréis escuchar cualquier podcast todo está aquí es muy completa la aplicación yo no suelo usarla más allá de curiosear o para poner estrellas a la gente o para dejar comentarios no se podéis entrar aquí en éxitos en podcast ir por categorías no y vais viendo etcétera 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 si si escucháis podcast os basta y os sobra con con esta por si no queréis pagar otra o usar otra gratuita que de otro estilo distinto si vais a dejar puntuación a alguien una reseña en en youtube en itunes a ver si me sale pues la aplicación podcast es la que debáis usar aplicación clips para hacer vídeos graciosos o normales con efectos con mascaritas etcétera esta también es de apple en segunda pantalla hay perdón como estoy que me muero segunda pantalla tengo el mensajero de mensajeros el ray el único el inimitable bueno si lo imita el telegram no aceptéis otro no telegram de los telegranes ese es el único aplicación para twitter tengo la aplicación oficial de twitter no me ha dado todavía por probar ninguna otra y bueno pues aquí tenemos curiosamente también el amigo josé manuel ramírez de cultura nas a quien le he comparado el xiaomi mi 5x tiene mucha basurilla esta aplicación porque te mete publicidad etcétera pero para mí una cosa que que si me viene bien por ejemplo por cual cuando me dice por si te lo perdiste y me pones twitter de hace 89 horas que yo si no fuera por eso pues me lo habría perdido porque estoy trabajando no y eso a mí me ha salvado muchas veces puede de de ver cosas de perderme cosas que realmente pues me ha interesado instagram he vuelto a instagram después de años lo probé hace muchos años me fui y ahora vuelto y bueno he vuelto ahí en plan nada es decir que voy a subir fotos como las fotos que yo hago una farola un perro un tractor un olivo es decir que no tampoco es que vaya a subir fotos personales ni selfies porque no soy de ese tipo de personas la carpeta google la que está a la derecha de instagram bueno que decir si se llama google tiene todo google es decir que yo aunque use ios y use apple uso mucho también google es decir que estoy pillado por apple y por google yo ya no es decir que estoy pillado totalmente en google chrome gmail para las cuentas de gmail uso gmail no son ninguna otra youtube google plus la uso ya poquito pero bueno en google google maps que si la uso cuando voy a viajar youtube estudio pues para controlar las comentarios y todas estas cosas y los vídeos etcétera google fotos traductor documentos dúo halo dúo y halo prácticamente nunca lo has usado más allá de un familiar mío para probarlo y ya está y de ahí no ha pasado lo tengo ahí por sí pero sí seguramente seguramente acabaré borrándolos algún día google drive lo estoy usando ahora un poquito más también además de iCloud y para google drive lo uso para el trabajo ¿no? en el grupo de podcasting para enviarnos los audios etcétera etcétera ¿no? si lo uso porque es más la gente con la que yo grabo pues usa google y usa windows y entonces pues en iCloud pues no pueden ellos es nasip que es para retoque fotográfico muy buena aplicación google calendario google keep y ascense para ver el tema del youtuberismo como soy partner en youtube pues de vez en cuando miro ver el ascense si hay algún diner si hay algo etcétera ¿no? discord muy buena aplicación para hablar en salas de voz excelente mi yoigo que es como yo estoy con yoigo yoigo móvil pues entonces desde aquí controlas tu factura tus datos etcétera 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 y UCAS que es la aplicación mi aplicación mi aplicación por bandera para escuchar podcast veis la lista de podcast que tengo por aquí sin escuchar todavía y bueno la lista de gente a la que yo escucho que es por aquí una lista aquí está el amigo Mario aquí una lista importante ¿no? pues vamos a la izquierda y cargamos aquí y vemos los que tengo por aquí pendientes y bueno pues es una aplicación de pago creo que vale un par de euros o tres euros no recuerdo solamente para iphone y bueno os la recomiendo si usáis iOS podcast podcast también la uso y bueno pues la uso he empezado a usarla ahora he ido metiendo poco a poco ya veis que hay uno tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once once podcast solamente todavía y bueno pues la voy probando conjuntamente con conjuntamente con 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 la otra como se llama con UCAS overcast lo instalé pero nunca he llegado a meter bueno he metido este el mío para probar pero más allá del mío no he no he llegado a meter ningún ningún podcast más y es una aplicación overcast que los grandes siempre recomienda y la usan yo más allá de instalarla y probarla pues no eso Spreaker como tengo cuenta en Spreaker soy cuenta pro pues bueno pues aquí tengo la también aunque no suelo escuchar los podcast de Spreaker no suelo escucharlos no suelo escucharlos como como se dice desde la aplicación Spreaker sino desde desde UCAS pero bueno la instalé y ahí se quedó Spreaker Studio para grabar muy buena aplicación tanto para Android para iOS para grabar Motif es una aplicación para el teléfono para para el teléfono perdón para el micrófono Shure Mv Mv 88 es un teléfono que se enchufa al puerto Lightning desde un teléfono perdón un micrófono que se enchufa al puerto Lightning es muy buen micrófono con aplicación propia de Shure Shure Motif Plus y es una aplicación bestial 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 solamente sale todas todas las las opciones si enchufas el micro suyo algún micro compatible si no pues simplemente se sale te sale así más más simple en voz y yo una aplicación también que usan los grandes de pago para grabar yo todavía no le da utilidad pero la pague ferrite es gratuita o de pago no la ha usado todavía tampoco ya de probar hola hola qué tal probando probando etcétera etcétera pero no he llegado a probar más eso el apagador Firefox la aplicación Twitch que es para retocar fotos etcétera para ponerle marquitas flechitas etcétera Spark es mi cliente de correo ahora mismo predeterminado en el iPhone uso solamente cuentas de Microsoft Olock no uso las cuentas de Gmail aquí las cuentas de Gmail la uso en su en su propia aplicación Gmail y las cuentas de Olock y las cuentas de Olock las uso aquí en Spark para ver el tiempo tengo Twitter y el tiempo punto es uno americano y otro de España reproductor VLC la aplicación para música SoundCloud aquí escucho mucho Deep House como es que está sonando ahora mismo de fondo del amigo Aeroplane un remix de 2011 y bueno ya está en el video de la aquí veis más o menos pues lo que lo que se va lo que se va cocinando allí por la por la web de SoundCloud Prisma la foto de mi perfil de Twitter está retocada con Prisma con Prisma y con Gene y con Gene en Linux y bueno es una aplicación para retocar para hacer efectos a las fotos y hacerle ponerle filtros etcétera no Apear.in es una aplicación para grabar para una sala de voz inclusive con webcam y yo la he usado para grabar algún podcast no es muy 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 buena se puede se puede también registrar una sala aquí veis la sala de Salmorejo Geek y la sala de KdeBlock un día estuvimos el amigo Baltazar y yo probando y desde aquí se puede grabar del navegador web de vuestra distribución distribución de vuestro Windows de vuestro Macos de vuestro el navegador normal y corriente entráis y no hace falta registro si no queréis y podéis conversar con voz y al mismo tiempo grabar esa conversación con cualquier editor de de o grabador de audio y podéis grabar un podcast en Apear.in es parecido a Discord pero diferente es parecido pero diferente Agora Agora es una aplicación también un podcast para escuchar podcast de un español que no la entiendo todavía muy bien no sé cómo no sé cómo funciona es decir tengo cosas de modernos que las radios Salmorejo Geek y un día cualquiera para para probar pero es que me cuando abro me pierdo me pierdo y no sé exactamente cómo cómo funciona y entonces tengo que investigarla más más a fondo. Como veis tengo Ucash, Ucash, PodcastCast, Overcast, Spreaker y Agora que son una, dos, tres, cuatro, cinco aplicaciones para escuchar podcast más la propia nativa de Apple Podcast 6. Seis aplicaciones para escuchar podcast eh. Pero ya os digo normalmente el núcleo duro lo tengo aquí en Ucash lo tengo aquí en Ucash que es donde escucho mayormente ehm todos mis 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 podcast y en la última pantalla Fear for Firefox Focus que es el que respeta tu privacidad el más en fin más afín a esas cosas AdWare y AdBlock Plus como sus nombres indican son bloqueadores de publicidad. El navegador Brave que también es muy respetuoso con tu privacidad Speedtest para hacer un test de velocidad Workflow nunca la he usado todo el mundo ha hablado muy bien de ella la gente de iOS yo la instalé pero realmente nunca la he llegado a usar ni tampoco sé cómo va no me preguntéis es una aplicación maravillosa pero no tengo ni idea de cómo funciona ahí está ahí está ahí 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 está que también es para grabar audios ehm Eh Eh 맛이 es una ...uh una página aplicación que podéis mandar vuestros audios y los lo mejoran una barbaridad tiene opción de pago etcétera 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 y también tienen una aplicación para Android y para y para para ellos aquí a la derecha, Visor SIGPAC es para ver esto es cosa agraria, cosa de campo para ver las parcelas y los polígonos de la finca de los olivares, cuando tú estás en una finca y cuando vas a pesar las aceitunas que has recogido ese día cuando vas a llevarlas a la fábrica o la cooperativa agrícola tienes que decir, esta aceituna la traigo del polígono tal, parcela tal entonces si no sabes cuál es, abres esta aplicación que no voy a abrirla para no dar pistas donde me encuentro exactamente entonces la abres, señalas con el dedito y te dice parcela tal polígono tal y el famoso test de test de, ¿cómo se llama? de rendimiento del iPhone Hedgebench en su versión 4 de pago también creo que vale un euro o arriba o abajo no recuerdo exactamente y nada más, eso es lo que tengo en mi iPhone en el dock inferior pues tengo el teléfono, Safari mensajes y Apple Music Apple Music estuve dudando un tiempo entre Apple Music y Spotify al final me decanté por Apple Music porque bueno porque tengo un iPhone y porque tengo un Mac Mini entonces ya pero algunas veces como que me arrepiento digo, ah Spotify parece que las listas de reproducción las listas son tiene más calidad que la de Apple Music que te pone más música comercial y Spotify si te rebusca un poquito más y te da música más alternativa pero bueno aquí veis a lo mejor estoy pensando pensando que cuando termine el año con Apple Music pensando en en mudarme a Spotify ya veré lo que hago pero como veis yo solamente escucho música buena como veis Modern Tunking Field Calling bueno y lo que y lo que me recomienda Apple por ejemplo OBK OBK por favor esto es calidad aquí no hay aquí no hay otra cosa no veis reggaetón por aquí yo tengo la suscripción anual la que se paga anual que te ahorras 20 euros serían creo recordar 90 euros al año y y bueno ya os digo cuando cuando caduque cuando cumpla el primer año de suscripción pues ya me pensaría así quedarme aquí o irme a Spotify y nada más esto es lo que uso mayormente en mi iPhone a fecha 5 de enero del año 2018 como veis todo prácticamente normalito no tengo ninguna aplicación costosa ninguna aplicación súper difícil etcétera sino es todo más o menos lo que podamos tener cualquiera inclusive más simple de lo que tienen muchos 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 usuarios esto es todo aquí lo dejo a ver si ya me enseño a hablar de la cámara más para adelante y se me da mejor pero por el momento se me da muy muy malamente y parezco un paleto de pueblo que es lo que soy realmente un paleto de pueblo para que no vamos a engañar así que con esto me despido yo Fernández yo 308 en Twitter el vídeo ha sido muy largo lo sé pero bueno suscríbete si te quieres suscribir si no no lo hagas dale like si quieres darle si no no lo hagas yo sé que recibiré muchos dislikes porque estoy haciendo un vídeo del iPhone cuando se me conoce por Lino pero bueno así es la vida así que bueno en salmorejoquiz.com también te espero y ahí encontraréis muchos más mucho más sitios donde contactar conmigo nos estaríamos viendo o escuchando en cualquier otra ocasión chao RECORDANÇO 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 Gracias por ver el video.